¿Qué pasa compitrenos? Hoy tenemos muchísima información Tenemos filtraciones brutales De formas regionales, de nuevos Pokémon Y de la nueva Mecánica, increíble Vais a flipar y no me detengo más Let's go Comenzamos hermanos con esta increíble imagen De una posible forma regional De Cherubi, con forma De parra de uvas, es que es Brutal porque encima tiene mucho que ver con España Con el vino Es increíble, la imagen es brutal, si os fijáis Tiene su sombreado, el Cherubi Parece realista Si me quito vais a ver que hay varias además Con su sombreado también por ahí en el fondo Es espectacular compañeros Es real, es fake Pues bien, creo que tengo pruebas para decir Que esto es al 100% fake Fijaos, si nos vamos a estas zonas Y veis estas zonitas de aquí Veis que este árbol, estas piedras Este sombreado son exactamente Igual estas zonas que Las de el trailer En este plano de aquí Y si os fijáis Esta imagen Y la anterior La perspectiva no tiene nada que ver Aquí el personaje se está viendo Desde una postura cenital Desde bastante lejos El otro, el chaval Está, vamos Ya en Mordor Muy pequeñito Y aquí no entraría Un Cherubi de ese tamaño Fijaos que yo creo que se ha adaptado Esta imagen Se ha transformado En esta otra De aquí Es una transformación De la imagen Muy buena Muy muy buena Pero no es realista No es una foto En el mismo entorno Fijaos que el árbol Está en la misma perspectiva Exactamente igual La cascada del fondo O lo que sea del fondo Exactamente igual Por tanto Yo me aventuro A decir que es 100% fake Lo siento hermanos Estaba muy guapa Pero diría que es fake Continuamos Y vamos con un Lo último que hablamos En el vídeo anterior Que si no lo han visto Ir a verlo En el que intentábamos Adivinar esta habilidad Oculta de Fuegoco Pues bien Uno de vosotros Me ha dicho Esto de aquí hermanos Una posible habilidad Para Fuegoco Que no he visto En ninguna parte mencionada Es entusiasmo Y creo que con esta habilidad Podría pegar Como panes En efecto compañero Entusiasmo Es exactamente Lo que está mostrando Este Fuegoco Del vídeo Y es buenísima No se me había ocurrido Y a este suscriptor Se le ha ocurrido Así que Mis dieses También me dice Que lo de E4 Que vimos en el vídeo Pasado Era el alto mando El Elite Four Obviamente Eco Que es que Se te va la olla Hermano Se te va la olla Continuamos Y ahora vamos Con nuestro amigo Riddler Q Que parece ser Que nos dice algo Sobre la Hardcore Queen Había uno de los De los Waifumons De los Pokémon Con forma de mujer Era una Hardcore Queen Y nos dice Hardcore Queen Significa una chica Con una Di Falta una letra Hermanos Falta una letra Y si la rellenamos Con lo que creemos Que es Significa Lo que todos Estamos pensando Pero ¿Será eso? ¿Por qué ha censurado Justo esa letra? ¿Y si no es eso? ¿Y si no es lo que Todos estamos pensando? Pues hermanos ¿Qué puede ir ahí? ¿Qué letra puede ir ahí? Para que quede algo Con sentido Pues hermanos Hemos pensado En distintas palabras Y solo se nos han ocurrido Dos Que serían Dirk Que sería Como una daga larga Es decir Sería un Un personaje femenino Con espada Algo como Zacian Pero con la espada Seguramente en la mano ¿No? Humanoide Puede estar muy roto Eso y muy guapo O Disc De disco Básicamente sería Un personaje pues Femenino Y con Algún tipo de disco No sé si algo que pueda lanzar Rollo Krilin O O algo Forma de disco Como Yo que sé Magiarna Que es así como circular No lo sé hermanos Pero podría ser Alguna de estas interpretaciones Porque Obviamente Q dice No Confiad en mí Estoy deseando que Ver vuestras relaciones Cuando lo veáis No es lo que Todo el mundo Interpreta de aquí O eso creo yo O eso creemos todos ¿Vale? Así que Calmémonos Y sigamos Vamos ahora Con otra de las Filtraciones que vimos El otro día De los sneak peeks Que ya lo ha sacado Ha sacado esta imagen Y la verdad es que Nadie es capaz de saber Que hay aquí hermanos Nadie lo entiende Pero Parece ser que Algunas teorías dicen Que Traduciéndolo de japonés Puede que esté hablando De Que el Pokémon Va a tener cuatro patas ¿Os acordáis de que Se Dijo Si Pokémon Va a tener forma de serpiente Forma bípeda Humanoide Forma De dinosaurio O A cuatro patas Pues bien Dicen que esto Significa eso Porque hay como Cuatro traducciones Aquí en chino De lo que sería Pollo Y yo que sé Como hay cuatro pollos Diferentes Podrían ser cuatro patas Yo hermanos La verdad es que No lo sé Todavía nadie ha sacado Nada en claro De esta filtración Por supuesto Siempre con sus Pullitas Para centro Pokémon Ya sabéis que se llevan mal Si alguien saca algo Hermanos Que me lo deje Como siempre En los comentarios Y yo lo sacaré En el próximo vídeo Continuamos con esto Que me ha parecido Una barbaridad El otro día No se le ocurre Otra cosa Q Que sacar Una imagen De Sudogudo Y preguntar Cual es su tipo Y tenemos Tipo roca Planta Cualquiera O perrito Esto es que Te está vacilando ¿Vale? Entonces Roca Es el que tiene ¿Vale? Planta Planta es el que Todo el mundo Cree que tiene Cualquiera Significa que puede ser Cualquiera de los dos O cualquier otro No lo sé No está especificado Y perrito Pues obviamente No creo que tenga Mucho sentido En la pregunta Hermanos Estamos hablando De la posible Forma regional De Sudogudo O de una evolución De Sudogudo Yo me parto Los huevacos No sé si será Roca Si será planta roca Si será planta puro Es forma regional No sé nada No sabemos nada Pero esto Es brutal Si Sudogudo Tiene una forma regional Yo la quiero ver Ya hermanos La quiero ver Pero ya Dios Que ganas de ver Estos juegos Y todas las formas Que van a traer No solo eso Continuamos Parece que ha salido Una filtración China En la que se habla De muchas cosas Se habla de las posibles Formas de Miraidon Y Coraidon Y que se utilicen Como transporte Que esto ya lo hemos hablado De hecho aquí Aparecen como Seis formas Una moto Una lancha Algo volador No sé Hay como Una de tierra Hay como Hasta seis formas Lo cual Me choca mucho Yo esperaba cinco Como mucho Porque se habla mucho Del cinco Pero aquí como seis No sé Esto es una barbaridad Esto es una barbaridad Esto De aquí Parece que se refiere Al tema de los gimnasios A que los gimnasios Van a ser como torres En las que va a tener que ir Uno superando niveles Hasta llegar al líder O algo así Como tema de carreras Ya sabéis que todo esto Lo hemos comentado Y seguramente sería algo De esto Pero compañeros Vamos a centrarnos En lo importante Que es esto De aquí Parece ser Que esta imagen Que es brutal Nos ha puesto aquí A cuatro Pokémon Creados por el hombre Que son Porygon Claydol Silvally Y Magiarna Parece ser que estos son Pokémon Que los han creado Los hombres Y dicen Algo así como que Fusionados Con Pokémon Normales Se obtienen Formas futuristas O formas Primigenias Hermanos Se está empezando A rumorear Muy fuerte Que la mecánica Principal Que si recordáis Q nos dijo Que era parecida A la Mega Evolución Parece ser Que va a tener que ver Con transformarse En el futuro O transformarse Al pasado Una forma futura O una forma Pasada Esto es una barbaridad Si esto es cierto Ya que tanto Tiene que hablar Estos juegos del pasado Y del futuro Tendría mucho sentido Que esto fuera así Podríamos hablar De muchas formas De nuevos Pokémon Que sean Con tipos nuevos Por ser futuristas Con tipos Nuevos por ser Del pasado A mi me explota La absoluta cabeza Así que compañeros Si esto se confirma Se han sacado el nepe Pero de una manera Épico Fantástica Seguimos Que esto no es todo Es que esto no es todo Parece ser Que Zodiac Cooler Nuestro amigo Riddler Nos confirma Que Coraidon y Miraidon Tienen algún tipo De relación similar A la que tenían Solgaleo y Lunala De acuerdo Es que aquí SoulSilver Está divagando De si son el mismo Pokémon O no Uno en el futuro Otro en el pasado Y le dice No son lo mismo Pero tienen relación ¿Será esto Que tienen los dos Una pre-evolución Como la tenían Solgaleo y Lunala? ¿Habrá una pre-evolución De ambos que Pueda transformarse En Coraidon O Miraidon? Buah Y es que tendría Todo el sentido del mundo Que esa pre-evolución Fuera La que nosotros Utilizáramos Para transportarnos Y tal y cual Y luego Al final del juego Se transforma En uno de estos dos Y ya así Un poco del mismo estilo De Sol y Luna Pues se convierte En el legendario Que tenemos que capturar O lo que sea Buah Es que la piel de gallina Hermanos La piel De gallina Estoy flipando Y hasta aquí Y hasta aquí Y hasta aquí el video Hermanos Espero que os haya Encantado Toda la información Dejad un super like De compito Una apretada Y ese autón Como si no hubiera un mañana Hermanos Me voy de vacaciones Esta semana que viene Tendréis algunos videos Pero no voy a poder Estar al día Con las filtraciones Así que bueno Lo iré poniendo en post Y os comentaré Cosas por Twitter Y tal y cual Así que seguidme En las redes sociales Que las tenéis todas Ahí abajo Y nada más Nos vemos en el próximo video Chao Chao